Continuamos con más noticias, la Policía Nacional Civil encontró anoche dos cuerpos embolsados que aparentemente corresponderían a las estudiantes de enfermería del Instituto Nacional San Luis de Soyapango. El hallazgo se dio en la carretera de Oro entre el límite de Soyapango y Ciudad Delgado y según la PNC, las víctimas tendrían más de un mes de haber sido asesinadas. Una patrulla detecta ahí unas bolsas negras y las cuales al abrirlas se notaba que habían restos de personas humanas y en ese momento se convoca al laboratorio científico de la policía, a medicina legal, la fiscalía e investigaciones y se procesa esa escena. Y efectivamente se encontraron dos cuerpos del sexo femenino y en este caso pues se presume que puedan ser las estudiantes de enfermería que estudiaban en el Instituto Nacional de San Luis. Las estudiantes de enfermería fueron reportadas como desaparecidas el pasado 29 de octubre. Y en torno a este caso, las primeras investigaciones de la fiscalía indican que las estudiantes de enfermería que desaparecieron en octubre, como le decía, habrían sido asesinadas aproximadamente el mes de diciembre. No manejamos ninguna hipótesis el porqué de que en el laxo de prácticamente casi de cuatro meses, pues los cuerpos aparecen de una forma sorpresiva, podríamos decir, en X lugar. En este caso, en este caso, entre Ciudad Delgado y lo que es Soyapango. De las diligencias que vamos a practicar precisamente a partir de este día, podríamos manejar algún otro tipo de hipótesis. Si estas personas fueron abusadas, si estas personas fueron o en qué fecha le dieron muerte y no descartamos situaciones relacionadas a las pandillas por el hecho de la forma como se han encontrado los cuerpos, así como también el lugar, la zona también a donde se han encontrado. Medicina Legal se encuentra haciendo la autopsia a los cadáveres para determinar la forma en que fueron asesinadas, mientras la fiscalía analiza algunas evidencias en la zona para tratar de dar con los responsables de este doble asesinato.